Hoy yo le quiero cantar Ya los niños de mi Juan Mi Juan se muere por ello Pa' que no le parte de nao Su compañera la albao Sin el agua enaita nao Esta canción va diridao A Xochina de Granada Y que decir de su niñao La Manuela Tiene una cara que te quita a ti la pena Y su hermano el Juan dulce como el caramelo Natanael será su regalo del cielo Y que decir de su niñao La Manuela Tiene una cara que te quita a ti la pena Y su hermano el Juan dulce como el caramelo Natanael será su regalo del cielo Que suerte ya han tenido Válgame Dime Que suerte ya han tenido Válgame Dime Cuando nació la Manuela y el Juan Es una cara Es una cara Es una cara Que suerte ya han tenido Válgame Dime Que suerte ya han tenido Válgame Dime Cuando nació la Manuela y el Juan Es una cara Es una cara Es una cara Música Resolvete a mi primo Que ilumina su hogar Bendiciones que mi Dios, a él le quiso regalar Que bonita es la Manuela, que graciosa que es mi Juan Cuando llegue en Antenae, a todos nos va enamorado Que tienes los rabitos, que tienes los rabitos, que somos buenos gitanos y te quita a ti el sentido Que tienes los rabitos, que tienes los rabitos, que somos buenos gitanos y te quita a ti el sentido Que suerte ya han tenido, válgame, dime Que suerte ya han tenido, válgame, dime Cuando nació la Manuela y Juan Es una gana, es una gana, es una gana Que suerte ya he tenido, válgame, vive Que suerte ya he tenido, válgame, vive Cuando nació la Manuela y Juan Es una gana, es una gana, es una gana, es una gana Que suerte ya he tenido, válgame, vive Que suerte ya he tenido, válgame, vive Cuando nació la Manuela y Juan Es una gana, es una gana, es una gana, es una gana Que suerte ya he tenido, válgame, vive Que suerte ya he tenido, válgame, vive Gracias por ver el video.